En la consola en modo creativo vamos a meter el siguiente código Recuerda suscribirte y dejar tu grandísimo like para que pueda funcionarte este bug Al final ponemos símbolo de interrogación, V minúscula, el igual y la versión de isla que nosotros queremos En esta ocasión la número 56 Y que inicie todo de manera automática, ahí estás viendo el código y pues nada, comence Bien chicos, una vez que no se haya cargado, lo que tenemos que hacer es muy fácil Venir justamente al centro del mapa Y vamos a poner aquí justamente el apartado, ya saben código relina tienda Y una vez que lo hayas colocado vas a saltar dos veces Ahora, depende de cómo estemos nosotros, pero alrededor veremos que hay como una pequeña cosa La cual en un lado donde está este wey, tenemos que identificar esto de aquí Como ves nos lo venden a justamente 360 monedas, las cuales nos faltan 300 ¿Cómo conseguimos más monedas? Disparamos ahí Y ahora ya podemos comprar este artefacto Muy sencillo, artefacto, artefacto, no sé si se escucha diferente Pero bueno, el punto es que una vez que lo hayas comprado Vas a canjearlo y como ves no se le transporta Bueno, no se le transporta, se activa unos botones secretos ¿Cuáles son? Tenemos que venir justamente a esta esquina Y tenemos que bailar un gesto, cualquiera O sea, un baile, un gesto, un emote, lo que quieras Venimos ahora al que está aquí, que están todas estas letras Y también bailamos Y como ves, debería de activarse un botón secreto justamente por aquí A ver, espérate ¿Dónde está el botón? A ver, no es cierto, no es cierto Tenemos que bailar primero aquí Y luego tenemos que bailar ahora acá Una vez que hayamos bailado Espérate, ahí está el baile Bueno, pues no baile, sino que es un emote Una vez que hayamos bailado Como ves, se va a activar un botón secreto de este lado Aquí está justamente en frente de la parte de apoya a un creador Lo presionamos y como ves Nos teletransporta a un lugar donde no hay nada más que una roca Al lado derecho de la roca veremos que hay unos como botones Hay que interactuar con ellos Aquí, otro por acá Este por acá Y finalmente interactuamos con la roca Y comienza a darnos experiencia Me está dando muy poco amigos Porque realmente ya gustan mucho estos bugs Pero pues nada, a ustedes les tiene que dar mucho más Y pues eso ha sido todo Un bug demasiado sencillo Y pues suscríbete y deja tu grandísimo like Nos vemos en la próxima